¡Vamos a la compañía que empezaba en la fe, como el mar nos sentó el mar alcalde! ¡En el nombre de Dios, vamos a celebrar el misterio de la paz! Queridas familias, en esta hermosa mañana de domingo, reunidos en este templo de San Pablo, nuestra querida parroquia, testigo de tantos acontecimientos familiares, ustedes mismos han sido protagonistas quizás, algunos, los mayores han sido bautizados acá, muchos de ustedes se habrán casado aquí, habrán venido a traer a sus hijos, ahora vienen con sus nietos para tomar la comunión. ¿Cuántas cosas hermosas uno vive en un lugar? Y esas cosas hermosas nos hacen bien al alma a nosotros, recordarlas y heredirlas. Y con esas cosas nos alimentamos y tratamos de hacer lo mejor. Por eso esta mañana están todas las familias, los padres, abuelos, tíos, que han venido porque saben que esto es un acontecimiento, recibir a Jesús, pan de vida, a Jesús en Eucaristía por primera vez. La primera vez, que es la primera vez de una sucesión de cosas, de hecho, no es la primera y quizás la anteúltima o la última. Estamos alegres y felices por este comienzo de sus hijos, hijas, de sus nietos, sus sobrinos, que hoy lo reciben a Jesús. Es el Jesús que dice, miren, yo soy el camino, yo soy la verdad, soy la vida, dice Jesús. El que quiera estar bien, el que quiera ser feliz verdaderamente, tiene que caminar por mi camino. ¿Y cuál es el camino de Jesús? El camino de Jesús es el amor. Aunque sea una palabra que la hemos usado mal, una palabra reprillada, pero tenemos que buscar el sentido profundo de lo que significa el amor, ese es el camino de Jesús. Lo dice hoy en el Evangelio que yo acabo de ver recién. Ese es el camino que tenemos que hacer. Cuando lleguemos al juicio final, dice Jesús en el Evangelio de hoy, cuando lleguemos al juicio final, nos van a tomar un examen. Como cuando leen la escuela a ustedes, los chicos, ahora es capaz que están en esta semana, tendrán que tener algunos finales, algunos exámenes, recuperación, para ver si pueden no llevarse la materia, si pasan de grado, de año. Pero ustedes estudian, pero no saben qué le va a preguntar la señorita, no saben qué les va a preguntar. Algo de eso le va a preguntar. Pero la señorita tiene la pregunta guardada. En cambio, Jesús dice, miren, yo se las doy. Acá está. Hace dos mil años que nos dio las preguntas para que las contestáramos nosotros. Lo que yo acabo de leer recién. ¿Cuáles son las preguntas? Cuando nos encontremos cara a cara, dice San Pablo, en la Biblia, con el Señor, ¿qué nos va a preguntar? Nos va a decir, mira, yo era un pobre chico que tenía hambre. ¿Me ayudaste? No tenía zapatillas. ¿Me diste algo para comprarla? ¿Tenía frío? ¿Me abrigaste? ¿Tenía hambre? ¿Me diste de comer? Y uno le va a decir, pero Señor, ¿cuándo vos? Miren si va a venir Jesús a bloquear la puerta y nos va a pedir de comer y nosotros nos vamos a decir, no, 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 yo no te voy a dar el honor que sería para nosotros, imagínense. Y dice que le preguntarán, pero Señor, ¿cuándo tenemos apriento, sediento y te negamos la comida, el abrigo? ¿Cuándo? Cuando no lo hicieron con el más pequeño, ellos con el más pobre nos lo hicieron conmigo. Porque en el necesitado está presente Jesús.